¿Por qué Lukianov venía a Sevilla con 8 millones de euros en el maletero? ¿Por qué? Anoche traicioné todos mis principios, robé pruebas por amor. He estado observando a mi casa y a mi hijo. ¿Fue por Consuelo Jiménez que decidió buscar a Jakub? Sí. Quieren reclutar a mi hijo. Quieren convertirlo en Mujahidea. ¡Mi niño! Mandar un mensaje con un teléfono y que no avisar a la policía. Alguien está torturando a Jakub con el reclutamiento de su hijo y a mí con el secuestro de Darío. Quiero que sepas que si seguimos por este camino no hay vuelta atrás. ¡Darío! Lo quieren muerto. ¡Darío! 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 Gracias.